Nuestro compañero Daniel Arevalo nos entrega información de la denuncia de una mujer que asegura que corrió a una persona por redes sociales, viajó desde Neivaca, Bogotá, fue a la casa de esta persona y estuvo retenida en contra de su voluntad por lo menos 18 días. Esto fue un secuestro. Esta persona fue enviada a prisión, el atacante. Entréguenos toda la información, Daniel Arevalo. ¿En qué va el caso? Adelante. Así es, Daniel. Pues como usted bien lo indica, esta persona fue enviada a prisión, recibió la medida de aseguramiento. Luego de que la Fiscalía Seccional Bogotá lo presentara ante un juez de control de garantías por los delitos de tentativa de feminicidio, cargos que ese sujeto decidió no aceptar a pesar del abundante material probatorio que se tenía en su contra como ese informe de medicina legal que se entregó luego de hacerle el examen a la presunta víctima de todos estos hechos. Estamos viendo en imágenes todo lo que ocurrió en medio de estas agresiones y precisamente a esta hora nos conectamos con la afectada de toda esta situación a quien por supuesto le protegemos la identidad por cuestiones de seguridad. Buenos días, bienvenida arriba a Bogotá y comenzar preguntándole ¿Cómo conoce usted a este sujeto y en qué momento se empiezan a registrar estas agresiones? Buenos días, bienvenida arriba a Bogotá y en qué momento se empiezan a registrar estas agresiones. Bueno, pues me hacía una persona así bonita, digamos entre comillas, como que hizo que uno dijera bueno este es un hombre chévere, no sé qué y pues nos hicimos novios. Estábamos hablando de que como estábamos en diciembre, entonces que si él viajaba pues a Calvila o si yo viajaba a Bogotá para pasar bien sea Navidad o Año Nuevo. Entonces yo decidí viajar antes de que terminara mi contrato y estar allá un fin de semana pero pues todo cambió y entonces no regresé acá a mi ciudad hasta el jueves que salí al hospital el jueves 11, 13 de enero y pues esa fue como la iniciativa de todo esto por medio de una red social. ¿Cómo logró usted escapar y presentar la denuncia ante las autoridades para que hoy se tenga este resultado de enviar a prisión a este hombre? Pues logré escapar, logré como en medio de tanto dolor, de tanto miedo, de tanto temor ya temía por mi vida, estaba muy asustada y lo único que yo pensaba era que si duraba un día más ahí en esa casa yo sentía que no iba a salir viva, que no iba a salir a contar esta historia. Él me contaba, me decía amor, quiero salir a montar bicicleta este domingo pero tú estás muy enferma, tú estás muy mal porque yo temblaba, a mí mi corazón se me aceleraba muchísimo y estaba blanca, estaba amarilla y me decía no, tú estás muy mal, te ves muy mal y yo quiero estar contigo, te quiero cuidar y yo en medio de todo eso yo decía no, yo tengo que ser fuerte yo tengo que salir de acá, yo quiero salir de acá por mí, por mi familia, por todo entonces saqué las fuerzas y dije, este es mi día, si no salgo hoy domingo 8 de enero no siento que no iba a salir nunca entonces él me dijo, bueno, entonces yo voy a salir a montar bicicleta y yo te estoy llamando, se me pide llamar y yo le dije, sí amor, tranquilo, no pasa nada, yo estoy bien y entonces me dice, bueno amor, entonces me puedes alistar el uniforme para salir a montar bicicleta entonces yo le dije, sí, entonces me dijo, y mañana me despiertas a las 6 y 40, perdón, a las 5 y 45 yo dije, bueno, al otro día yo me desperté y lo desperté a él a las 5 y 55 entonces me dijo, ya se me hizo tarde, ¿qué te pasa? ¿por qué no me despiertas a la hora que yo te digo? si yo te digo una hora, es una hora tú verás si te levantas una hora, media hora antes ese es problema tuyo pero a mí me despiertas a la hora que es, listo, pasó así yo me retiré a la cocina a preparar el desayuno cuando eran las 6 y 10 y yo recordé que no se había despertado de que no se había levantado entonces yo fui otra vez y le dije, amor, ya es tarde, ya son las 6 y 10 entonces me dijo, ay, yo te dije que no sé qué eres una imbécil, una idiota, ¿por qué no haces caso? que no sé qué, yo digo esto y es así entonces yo le dije, amor, perdóname, no me va a pasar que no, que eso no se quedaba así entonces me decía, desde la cama me decía, ven y yo llorando, suplicando, le decía, amor, no quiero que estemos así no quiero que me pegues más entonces se levantó, porque yo no fui y me dijo, por cada minuto que se hizo tarde por cada minuto que no sé qué, te voy a pegar en la cara y yo, no, por favor, no me vayas a pegar más ya estoy muy herida y le parece fácil le dijo, ponme la cara y yo así como estoy, como agachándola le decía, no más y me pegó 25 puños en mi cara o sea, todo esto ya tenía toda la boca súper lastimada porque yo tengo bráqueos entonces se imaginan todo el dolor que yo tenía en mi boca no podía ni comer no podía casi respirar porque todos los golpes que me cayó fueron acá en mi cabeza él siempre, todas las veces me pegaba con el celular si no tenía el celular de él en las manos cogía el mío pero siempre me daba durísimo en la cabeza hasta que ocasionó un hematoma a la derecha de mi cabeza una herida abierta al lado izquierdo tengo fractura en mi nariz tengo fractura en el ojo en la órbita del ojo izquierdo, perdón me mordía los brazos me mordía las piernas en varias ocasiones me ahorcó fuertísimo que yo sentí yo dije, hasta aquí llegué pero no sé de dónde saqué tanta fuerza y tanto valor y pues ahí estoy estoy como con mucho terror mucho miedo porque no sé yo sé que él en estos momentos está o más tarde no sé en qué momento podrá ver esta noticia y yo sé qué va a sentir él bueno, ahí estamos escuchando por supuesto toda esa información estamos escuchando toda esa información muchas gracias por ese testimonio que está entregando el día de hoy de este presunto intento de feminicidio que se habría registrado estamos escuchando pues todo este relato de lo que ocurrió durante varios días que hoy pues ya tiene en prisión a este hombre imputado por diferentes delitos luego de que la Fiscalía Seccional Bogotá le imputase pues estos cargos tras esta denuncia que esta mujer presenta tras huir de todos estos sucesos es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad